y es que es que es que es que es que es que usted puede decir esto usted no conoce a búfalo búfalo no lo conoce nadie haga de todo que me sale hago de todo que me sale a la boca que guapo negocio y de todo no pone búfalo no pone búfalo papá el diablo ella pone búfalo ella pone búfalo a mi papá tu verás mam te voy a decir algo esperate esperate te voy a decir algo ahí a mi moja a mi moja chica mami mami adelante ah pues estamos en mire te puedo hacer una pregunta en cuanto a tu menos mamá yo me doy el huevo y la saliva espérate espérate mami 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 que tu le quieres decir mami pero dime te puedo hacer una pregunta bebe si cuando que tu vas a poner a chocar loco no mira no mami ay dios, espérate, pitón pinchado, hablamos ahora mami bye, ojo, cuídense cada cuñada, cuídense hablamos ahorita es mentira la pala tuya, que tú estás viendo milagres y por qué tus tigres tienen que estar viendo milagres yo no me sé un nombre, un tal búfalo un tal búfalo frena ya va a salir ya se están poniendo peluques mi hombre está así, yo me voy a pedir el pila de cabra muy loco es poro es netflix es netflix no está bonito, mira la piscina eso es cartoon net, ¿cuál es allá o no? es que hagan cuatro también es que hagan el móvil es que hagan el móvil es que hagan el móvil que hagan el móvil